Hola, soy Mónica y soy la autora del blog Para Aprender Inglés. Y hoy vamos a hablar sobre el pasado continuo. ¿Y qué es el pasado continuo? Vamos a hablar del pasado continuo. ¿Y qué es el pasado continuo? El pasado continuo es un tiempo verbal que utilizamos para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado, pero que se prolongaron en el tiempo. ¿Ok? Con un ejemplo en español lo verás muy bien. ¿Qué estabas haciendo ayer cuando te llamé? Me estaba tuchando. I was having a shower. Or I was taking a shower. Eso es en inglés el past continuous. ¿Ok? ¿Has visto lo que he hecho? I, verbo to be en pasado, was or were, según la persona, having. El verbo principal que realiza la acción en ing. I was having a shower. ¿Ok? Complemento luego. ¿Cuándo usamos este tiempo? Lo usamos, lo he dicho antes, cuando queremos poner énfasis que se ha prolongado la acción en el tiempo. Y entonces aparece cuando hay un tiempo determinado, una hora determinada. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo tú ayer a las diez? ¿Ok? What were you doing yesterday at ten o'clock? I was having dinner. Yo estaba cenando. ¿No? ¿Ok? You see? Now, también puede aparecer con una frase en pasado. What were you doing when he came? ¿Qué estabas haciendo cuando él vino? He came. Pasado. Past tense. So, una acción, un verbo en pasado y luego el past continuous. I was ironing. Yo estaba planchando. ¿Ok? So, examples, affirmative. I was working at five o'clock yesterday. Yo estaba trabajando. Estructura. Sujeto. Verbo. To be en pasado. No confundir con el do, does. No, aquí no hay do, does. Verbo to be en pasado. Verbo principal muy importante en ing. Y luego complemento. She was working in her office. Ella estaba trabajando en su oficina. He was playing tennis. Ella estaba jugando al tenis. They were listening to music. Ellos estaban escuchando música. And we were watching TV. Y nosotros estábamos viendo la tele. ¿Ok? So, questions, invert the order first. To be was or were. Sujeto. Verbo principal en ing. Y complemento. Were you working last night? Estabas tú trabajando ayer, anoche. Was he listening to music? Estaba él. Was he, was he listening to music? Escuchando música. Was she reading a book? Estaba ella leyendo un libro. Ok. Negative. Ponemos not. No. She wasn't reading a book. Contracción. ¿Has visto? Contracción detrás del verbo siempre. Not detrás del verbo. She wasn't reading a book. No. Yes, I was. Fíjate. El afirmativo. No pongo nada más. Yes, I was. Sí. Sí que estaba leyendo un libro. No necesito nada más. Yes, I was. Were they working hard? Estaban ellos trabajando duros? Yes, yesterday they were working very hard. I can add more information. Puedo añadir más información. So, examples. Affirmative. I was listening to music. Yo estaba escuchando música. Question. Were you playing tennis? ¿Estuviste tú jugando al tenis? Negative. No, I wasn't. Or no, I wasn't playing tennis. No, yo no estaba jugando al tenis. Or, yes, I was. Ok. That's it for today. Bye bye. See you next class.